Hola amigos, este es el Sube y Baja de Fútbol Red, vamos a empezar con los que suben. Equidad con 21 puntos, Once Caldas con 17, Tolima con 16, no aflojan en la punta de la tabla. Y el que baja es Independiente Santa Fe, ajustó su quinto empate de la liga y lo peor es su fútbol, todavía no convence. Con 7 goles, Germán Ezequiel Cano, el goleador de Independiente Medellín, es nuevo artillero de nuestra liga. Segundo hecho, tuvimos un par de empates con lecturas bien diferentes. En el caso de Millonarios, que empató con Río Negro, parece que no dio buena imagen porque sigue sin poder ganar en casa. Y en cambio, el América, que empató 2 por 2 con Alianza Petrolera, tomó un respiro ahora que llegó el pecoso. Tercer hecho, la gran sorpresa de esta jornada 7, la ha dado Leones, que le ganó 3 por 2 al Atlético Huila. Está en una difícil situación el profe Néstor Cravioto. Y el cuarto hecho de la jornada, el esperado partido entre el Deportivo Cali y Junior, terminó ganándolo el Cali, es verdad, 1 por 0, pero muy mal espectáculo terminaron dando los jugadores. El goleador de Junior, Luis Díaz, se fue expulsado por una agresión a Juan Camilo Angulo, pero tendría que haberse ido Juan Camilo también. Y de hecho se fue porque al final del partido provocó un agarrón horrible de esos que da como pena en la liga. Y el quinto hecho de la jornada, Equidad, el justo líder de la liga, es el primer equipo desde el año 2002 que gana sus 7 primeros partidos. Y un datico final, Once Caldas y Equidad son los dos únicos equipos del torneo que todavía están invictos. Este es nuestro resumen de la jornada 7 de la liga, vengan a www.futbol.red porque aquí les vamos a contar más detalles de todo lo que pasó.